Sectores se movilizan este 21 de julio en rechazo a la persecución política. Y está presente el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Y le decía al doctor Larrea, en forma de broma, por favor, tome asiento, doctor Larrea, que no lo están esperando para llevarlo preso. ¿Cómo estás, Lucho? Muchísimas gracias por visitarnos. Buenas noches, Omar, a la audiencia de Televisión Universitaria. Encantado de estar otra vez en el programa, pero con una visión totalmente diferente. Luego de que hace aproximadamente unos 10 días atrás, pues estamos en una situación muy lamentable. Sí. Además, todo el mundo, ¿qué pasó? Así se extrañó fuertemente. A ver, cuéntanos, mañana va a haber una movilización, al margen de la experiencia que tú has tenido, que ya la has hablado con muchos medios, se ha explicado de sobremanera, etcétera. Los sonidos o el audio que apareció del ministro de Salud y todos esos aspectos. Mañana se lleva adelante una movilización. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo se conjuncionan los diferentes actores para esta movilización? ¿Y el nombre por qué se pone? A ver, primero que esto nace de la parte médica, justamente de un paro indefinido que tenía que hacerse a partir del anterior lunes. Y los presidentes manifiestan que su molestia tiene que ser realmente escuchada por el pueblo, porque creemos que no se puede sembrar pruebas para ajusticiar a los líderes, en este caso, de la parte médica y para crear el hecho de juicios que no tienen nada que ver con lo que está pasando. A partir de ahí, nosotros comenzamos con lo que es esta movilización del 20. Era primero para el día de hoy, pero luego de ver sectores que se unían y sectores que demostraban, se puede decir, su apoyo y ante todo su bronca hacia lo que me había pasado, pues es que se juntan gremiales, se juntan adepcocas, se juntan esposas de policías, de militares. Y con una sola consigna, Omar, y es el hecho de luchar por la justicia, porque realmente vemos que la justicia está siendo manipulada totalmente, por lo que es el hecho de, se puede decir, lo que te siembran pruebas, que es algo que tampoco se puede hacer. Y el otro es la democracia, ¿no es cierto? La democracia que nos interesa que mi hijo, tu hijo, tu nieto, sus nietos, todos respetemos eso que dice la Constitución, el libre pensamiento. Aquí, en el país, no se respete eso. Si tú opinas diferente, eres de la oposición total, que estás en contra del gobierno. Si tú dices algo, ya estás haciendo sedición. Y eso no puede ser. O sea, estamos en un país que ha costado recobrar la democracia. Por lo tanto, yo soy libre de la opinión que puedo vertir. Y tengo que aceptar también la opinión que tengan los que están en el actual gobierno. Y quiero decirte que no estamos en contra de este gobierno, no lo estamos, para nada. Este gobierno está ahí democráticamente, con fraude, sin fraude, lo que sea, pero está ahí, tenemos que respetar lo que dice la Constitución. Pero el gobierno también tiene que respetar a los ciudadanos de poder pensar y discernir diferentemente. ¿Cómo los médicos se constituyen en un espacio contestatario tan fuerte de la actual estructura de poder? ¿Por qué han adquirido un liderazgo en ser contestatarios ya desde hace muchos años? Yo creo que es primero por la organicidad que se tiene como profesionales en salud. La organicidad hace de que tengamos presidentes elegidos, que se elige el presidente del Colegio Médico Nacional en un congreso. Y eso hace que todos caminemos en forma conjunta en lo que se puede denominar la parte sindical como tal y la defensa de nuestro gremio. Nuestro gremio tiene una característica, que todos vivimos el día a día con el paciente y todos vivimos en los hospitales. Y nunca las autoridades, no solamente este gobierno, varios gobiernos no han entendido la necesidad de tener buenos servicios de salud. Lastimosamente este es el gobierno que más ha durado y que en todos los 14, ahora 15 años, nunca ha hecho nada por la salud. Y eso hemos reclamado, nos han querido imponer cosas hacia la población, decir que no queremos trabajar ocho horas cuando ni siquiera se ve dicho a la población por qué trabajamos seis horas, por qué tenemos lo que se refiere a algunos beneficios. Que va pues en relación a que nosotros no estamos hoy día construyendo una casa, ¿no es cierto? Hoy día estamos defendiendo lo que es la parte de la salud. Y lo que estamos haciendo es cada día que pasa el médico se tiene que seguir capacitando e instruyendo. Imagínate cuánto le costaría al gobierno capacitar a sus médicos y eso lo hacemos de forma diaria y mensual, semestral y anual. Por lo tanto, hay varias enfermedades que pasan, hay varios simposios que hay que asistir y tenemos que nosotros ir ganándonos esa experiencia día a día. Además, con muchas bajas han mostrado su servicio al país, ¿no? El COVID-19. ¿Cuántos médicos han perdido? Aproximadamente 600 profesionales a nivel nacional. Y hoy día, te digo, Omar, hay gente que se ha quedado huérfana y que no le han dado un, entre comillas, se puede decir, algo que si te pasaba te iban a indemnizar. 100 mil bolivianos estaban en la ley. No han cobrado a nadie. Y hoy día tienen deudas de que han dejado los papás, esos médicos que han enfrentado la pandemia. Es increíble que el gobierno ni se solidarice con ellos. Están peregrinando ya dos años, Omar, en lo que refiere a querer cobrar eso que esté en una ley y que lastimosamente nadie se hace responsable. Y hoy día... Absolutamente nadie cobró eso. Han cobrado solamente de las instituciones que han pagado la prima. En este caso, la banca privada. Los que han fallecido por la banca privada y la banca privada pagó la prima, pues ellos han cobrado. Lo que pasa es que el Estado nunca ha depositado esto a Univida y eso es algo que también lo exigimos hoy día como cualquier sector. O sea, parece que tienes que ir a bloquear, te tienes que hacer matar en Sencata para que te indemnicen, ¿no es cierto? Pero hoy día defiendes la salud, te mueres por haber salvado más vidas y nadie se acuerda de vos. O sea, bienvenido, o sea, gracias por haber participado y listo, ¿no es cierto? Es lo que pasa con los médicos. Hoy día tenemos más de 200 familias que en este momento están peregrinando entre profesionales, trabajadores en salud, que han perdido la vida en esta primera ola y en la segunda ola. Terrible. A ver, ¿cómo se suman el resto de sectores? Porque no solo son... Es decir, estamos hablando de médicos de los diferentes ámbitos de gremiación médica, ¿verdad? Sí, efectivamente, seguridad social, sistema público, la parte privada. Y en este caso están llegando los presidentes de todos los colegios a nivel nacional, con delegaciones para que el día de mañana, como te digo, puede ser una marcha de los profesionales. Cuando a mí dices, ¿cómo se suman? Es porque justamente el eslogan de nuestra marcha el día de mañana es por la justicia, la libertad y la democracia. Porque todo tiene que ver con lo que... Lo he pasado, Omar. No puede ser, pues, que en un ministerio se esté gestando, ¿cómo te van a encarcelar? Y se esté gestando. Es decir, antes del 19... O sea, te van hasta la fecha. Ni siquiera es algo que está sacado de los cabos. Antes de la fecha, dice, ¿con quién tienen que hablar con el fiscal? Y dicen, ¿cómo me tienen que agarrar? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo me tienen que destruir? Y eso es algo que no se puede quedar así. Lastimosamente, a lo que se arma... ¿Qué denominativo tiene, Omar? Delincuencia. Y los que han hecho son unos delincuentes. Y hoy día, pues, ya salen con el otro tema, ¿no? Hay que verificar el audio. Lastimosamente, o sea, uno tiene que tener las gónadas bien puestas para decir, yo he sido, sí he hablado. Y asumir su defensa, ¿no es cierto? Porque lo que están haciendo es sedicioso, Omar. Hoy día, yo me siento perseguido. Y me siento en este momento, pues, víctima de una justicia que le están viviendo varios bolivianos. En toda la experiencia que hemos tenido, Omar, hemos visto que el colegio médico había trabajado mucho por la población. Y yo quiero agradecer a esa población que me llama, que me dice que va a necesitar el día de mañana. Pero no lo haga por Luis Larrea. Hágalo por usted, por su hijo. Si tu hijo está estudiando Derecho, y el día de mañana tu hijo concursa y gana para ser fiscal, Omar, imagínate que tu hijo tenga que estar en sus manos como en la vida, ¿no? Vida o muerte, cárcel o libertad. Y el muchacho piensa y diga, libertad porque no hay pruebas. Pero te llamen de estar libre. No, es cárcel. O sea, ¿dónde está la independencia de poderes? Y eso es algo que el día de mañana, yo creo que la población se ha cansado de eso, Omar. Sector, tengo entendido que gremiales se suman a la movilización. Se suman gremiales. Hemos hecho un pacto con los gremiales. Lastimosamente tenía que haber algo que mueva otra vez a la población para decirles, esto es un alto nada más. O sea, lo que estamos diciendo es basta de abuso. Yo creo que cualquiera tiene derecho a defenderse en libertad. Pero cuando te agarran, ni siquiera saben por qué te meten, te tratan realmente de lo peor y después te dicen, vamos a investigar. Claro, lógicamente, ya te encierran y te dicen, vamos a investigar. ¿Dónde está la dignidad de la persona? ¿Dónde está esa dignidad que cada uno tiene? O sea, ya mediaron mi dignidad. Yo te digo, por este tema, yo he perdido económicamente en los trabajos que donde estaba yo, pues no me han contratado porque me han hecho defiéndase primero, por favor, doctor, y después va a ver si lo contratamos o no. Entonces, ¿dónde queda mi dignidad? ¿Dónde queda mi prestigio? ¿Quién me paga ese prestigio, Omar? Yo creo que hay mucha gente, militares, policías, toda la gente que en ese momento sufre de injusticias y eso no está bien. Por eso es que a usted, querido televidente, pues mañana saque su pañuelo. Si no podía marchar, saque su pañuelo blanco y diga que queremos de una vez vivir en democracia. Al margen de este elemento fundamental para la movilización, ¿hay algunas otras peticiones o demandas colaterales? Lo primero es esto. Yo creo que lo primero que todos los líderes, es que es una receta, Omar. ¿Qué dicen? Y te lo digo así lo que dicen en el audio. Ningunearlos. Si te has dado cuenta, gremiales ninguneados para que no molesten. Paralelismo. Te crean el paralelismo. Te agarran y te inventan pruebas para meterte a la cárcel. O sea, te quieren enjuiciar sin motivo. Y el otro es el hecho de terminar con todo lo que se refiere a la dirigencia que molesta. Entonces, esas cuatro cosas que están haciendo no las han hecho solamente con nosotros. La estaban planificando para Santa Cruz, para Cochabamba, para los dirigentes, para Tarija. Y hoy día se han dado cuenta, gremiales, cocaleros, va lo mismo, ¿no? A de coca, o sea, el ejecutivo, ninguneado, aquí hay el paralelismo, aquí hay otro mercado de la coca, los enjuician, la misma receta. Por lo tanto, yo creo que esta parte, pues la población tiene que tener en cuenta de que mañana no solamente son los médicos, mañana van a ser cualquiera, abogados, ingenieros. Ojalá que siempre respeten a los periodistas y eso es algo que ustedes tienen que lucharlo también por la independencia que tienen ustedes. Lucho, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Omar. Y solamente para despedirme, yo quiero decir a la población, no estamos en contra de nadie, mañana es una marcha pacífica. Y por favor, agarren sus cámaras, porque sabemos que nos van a mandar seguramente con sus grupos de choque a los masistas. Estamos siendo en una marcha pacífica. Y si ellos provocan, fírmenlos, porque basta de que aquí no se quiera por lo menos respetar la libertad de expresión. Nada más, y si usted quiere asistir, asista mañana 10 de la mañana en el hospital de clínicas y estaremos marchando hasta lo que es el centro de la ciudad de La Paz. Por nuestra Bolivia, querida, apóyanos en esto que es defender la justicia. Gracias otra vez el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia y esta movilización que se lleva adelante precisamente mañana jueves 21 de julio. TVU Televisión para ti